Hey que transa gente como están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy como pueden ver en el título nos encontramos en un video hablando sobre lo que era el supuesto gran anuncio que nos tenía preparado lo que era Supercell para el día 16. Actualmente estamos a 17, si no es que ya es 18 y aún no tenemos noticias. Bueno, realmente sí, pero aquí les voy a explicar bien qué fue lo que pasó. Mucha gente cometió el error de pensar que se trataba sobre algún anuncio sobre una posible Brawl Talk ya que debido a que estábamos durante la sesión AMA, que ya saben que trata sobre que nosotros los usuarios lanzamos las preguntas que nosotros tengamos acerca de lo que se viene al juego, de las ideas que tienen para el futuro y todo eso, y regularmente siempre nos contestan desarrolladores del propio juego o gente que trabaja en Supercell. En este caso fueron youtubers que trabajan, no trabajan directamente con Supercell, pero sí que colaboran entre ellos. Entonces mucha gente empezó a especular que se trataba sobre una Brawl Talk o algún sneak peek, algún anuncio sobre la actualización ya que como sabemos tenemos poco más de un mes que no tenemos ninguna actualización y es porque prácticamente sabemos perfectamente que la gente de Supercell se fue de vacaciones entonces no teníamos contenido, sí teníamos las 3 Star Powers que prácticamente nos sacan cada miércoles pero de ahí en más no teníamos ningún tipo de información y la gente se estaba empezando a hacer ideas sobre que podrían empezar a anunciar cosas de la nueva actualización, que tristemente no fue así. Ya desde un principio podíamos darnos una idea de que realmente no iba enfocado así en la actualización ya que Brawl Stars en su cuenta oficial de Twitter o en el mismo juego nunca hizo publicidad acerca de ese supuesto gran anuncio que se iba a dar el día 16 ni siquiera la empresa, o bueno mejor dicho el Twitter de la empresa oficial Supercell dio algún indicio de que se viniera algo para ese día simplemente teníamos el anuncio que se nos había puesto en Reddit pero hasta ahí mucha gente empezó a hacerse hype prácticamente porque la misma comunidad los mismos youtubers empezaron a crear ese hype pensando que iba a ser una actualización muchos videos en YouTube sobre que ya se venía la actualización un brawler legendario, skins, un pase de batalla, muchas cosas entonces la gente se empezó a hypear demasiado pero realmente nunca hubo ningún tipo de publicidad, repito hacia ese supuesto gran anuncio que se venía el día 16 actualmente ya estamos a día 18 si no me equivoco y la gente sigue esperando o sigue enojada porque dicen ¿dónde quedó el gran anuncio? pues el gran anuncio, lamento decirles que es solamente el aviso de un sorteo ya que en Reddit, en la cuenta de Reddit de Brawl Stars llegaron a cierto número de seguidores, la verdad no recuerdo ahorita cuántos son pero el gran anuncio era un sorteo que simplemente es una gorra oficial de Supercell bueno de Brawl Stars mejor dicho, una camisa oficial de Brawl Stars y no recuerdo qué más, creo que un póster firmado son 5 ganadores en total y al final resulta que ese fue el gran anuncio con el que ellos nos habían hypeado a nosotros los jugadores la gran pregunta ahora es ¿cuándo se va a venir la nueva actualización? como ya sabemos Supercell acaba de regresar de vacaciones es normal y lógico pensar que no dejaron nada preparado para el regreso de sus vacaciones prácticamente no podemos decir que no dejaron nada preparado es lógico, es obvio que tienen algunas cositas pero no algo digno de una actualización de golpe recién regresado de sus vacaciones no sé si me doy a entender supongo que tendrán el contenido supongo que tendrán la base del contenido que piensan implementar pero no está completamente desarrollado a lo mejor le faltan poner algunos detalles, algunos bugs algo o a lo mejor están preparando algo más para incluirlo en la próxima actualización entonces también hay que darles tiempo porque acaban de regresar de vacaciones sabemos que Supercell siempre nos ha dado actualizaciones buenísimas la última actualización fue La Bomba es la mejor actualización que ha recibido Brawl Stars en la vida de juego que tiene y eso que ya va para dos años de hecho sí, ya cumplió dos años si no me equivoco el lanzamiento global tiene poco menos pero Brawl Stars desde su beta ya tiene poco más de dos años entonces sí es cierto que tenemos que tener paciencia no hay que desesperarnos yo sé que pronto tendremos una actualización, tendremos noticias ya se vienen las últimas tres Star Powers que nos quedan que vendría siendo Crow, Tic y no recuerdo quién más nada más nos quedan tres Star Powers y yo creo que a partir de el miércoles que viene que es cuando recién la sacan vamos a empezar a tener un poco de información de qué se pueda venir a la próxima actualización si no es para finales de agosto será para inicios de septiembre ya se especulaba, algunos youtubers ya especulaban que para septiembre se podría venir alguna actualización bastante grande porque prácticamente funciona así es una actualización grande dos, tres meses, actualizaciones pequeñas cambios de balances, algún Brawler pero actualizaciones fuertes vienen cada dos o tres meses sería meternos una actualización fuerte o medianamente fuerte en septiembre esperar noviembre no, octubre, noviembre y en diciembre tendríamos una actualización bastante fuerte ya que en diciembre es el aniversario y podrían meternos cositas bastante guays solamente es cuestión de tener paciencia yo supongo que no debe faltar mucho ya la información debe estar a caer y solamente eso tener paciencia como nosotros los jugadores como para la gente de Brawl Stars y ya por último antes de terminar el video una duda que he visto que mucha gente tiene en la cabeza ahorita mismo con la próxima actualización y todo eso es referente al próximo Brawler que va a salir mucha gente está especulando que puede ser un Brawler legendario yo la verdad estoy y no estoy de acuerdo si es cierto que Supercell siguió un patrón desde la salida del juego a nivel mundial primero con la salida del juego global salió León de ahí salió si no recuerdo mal fue El Genio después salió Bibi después salió creo que Carl y después Rosa si no recuerdo mal la verdad no tengo ni idea no tengo ni idea del orden pero si es cierto que siguió un patrón no exacto porque si sé que hubo un Brawler ahí hubo una rareza extraña en la que hubo un golpe que primero salió creo que fue Carl y después salió Rosa entonces si es cierto que no o la verdad no recuerdo les estaría mintiendo si es cierto que Supercell lleva un patrón pero no por hacerlo de esa manera necesariamente tiene que salir próximamente un Brawler legendario poder puede pero la verdad yo no esperaría o no estaría tan entusiasmado con un Brawler legendario ya de por sí a la gente le cuesta mucho conseguir los legendarios hay gente a más de 10.000 copas que le faltan a todos los legendarios o le faltan dos o le falta uno entonces no hay que hacerse muchas ilusiones esperemos que sea un Brawler de calidad más baja por supuesto si sale algún legendario muy bien yo por supuesto me lo voy a comprar porque con eso puedo hacer más videos tengo las gemas necesarias para comprarme un Brawler si sale uno legendario ya tengo la cuenta maxiada entonces es algo que para mí me beneficia pero dudo mucho que sea un Brawler legendario es prácticamente lo que pasó con las actualizaciones nos tenían acostumbrados a una actualización por mes actualmente llevamos un poco más de un mes ya va para dos meses que no tenemos actualización entonces no se dejen ya por los patrones yo les diría que si está bien que piensen que pueda venir un Brawler legendario la verdad no estoy descartando que pueda venir solamente estoy diciendo que no es fijo no es seguro entonces no se dejen ya por los patrones simplemente hay que esperar hasta que Supercell nos diga algo ya supongo yo que no falta mucho como les digo y espero la verdad que sea algún Brawler que valga muchísimo la pena y que haya valido realmente la espera bueno amigos eso sería todo por hoy les agradezco mucho por haber visto este video y espero haber aclarado alguna de sus dudas igual si en algún momento no me expliqué muy bien ya que yo entiendo que es de mis primeros videos que estoy haciendo y me pongo un poco nervioso al hablar y no me desenvuelvo muy bien entonces si alguien se quedó con alguna duda y yo lo puedo ayudar a aclararla me gustaría que la dejaran en los comentarios y yo trataré de responderles con la información que yo pueda con lo que yo sepa tampoco les voy a inventar cosas no les voy a asegurar nada que no sea cierto entonces espero que les haya gustado el video si ya saben si les gustó pueden darle like suscribirse voy a estar subiendo más videos estoy jugando a diario en mi canal de Twitch lo voy a dejar en la descripción ahí subo copas ahí también me la paso un rato jugando con mis seguidores hago un sorteo cada mes de 170 gemas si gustan saber cómo ganarse esas 170 gemas pueden pasarse ahí a mi canal a ver alguno de mis directos y ahí les puedo explicar muy bien cómo sería todo ese asunto bueno sería todo por mi parte les agradezco bastante se cuidan un gran abrazo adiós un gran abrazo un gran abrazo